¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar algo sobre el uso de anticuerpos como terapia contra COVID-19 y en el camino vamos a discutir con usted los resultados de un trabajo reciente realizado en Alemania que revela aspectos nuevos, importantes de la terapia con anticuerpos, incluyendo algunos aspectos que pueden llegar a ser delicados. Ya verá. Acuérdese lo que son los anticuerpos. Son unas proteínas relativamente pequeñas que tienen un patrón de cargas eléctricas en un cierto punto de su superficie que es muy intenso. Este patrón de cargas eléctricas positivas y negativas, aquí estamos simplificando desde luego mucho el asunto, la cosa tiene más complicaciones, pero bueno, vemos el panorama que es el objetivo de este espacio. Los anticuerpos son moléculas que tienen forma de Y o Y, como le quiere usted decir. En el extremo de las dos patitas de la Y hay un patrón muy peculiar de cargas eléctricas que es diferente para cada tipo de anticuerpo. Este patrón peculiar de cargas eléctricas es análogo a la combinación de dientes en una llave. Si ese anticuerpo toca alguna proteína que tenga un patrón de cargas eléctricas complementario, que las partes negativas coinciden con las positivas y viceversa, las dos moléculas se quedan pegadas con fuerza. Cuando esto pasa, cuando alguna cosa atrae la atención de los anticuerpos, cuando alguna cosa se le comienzan a pegar anticuerpos, esa cosa puede quedar inutilizada. Por ejemplo, si se trata de una bacteria, la bacteria puede perder la posibilidad de reproducirse y de atacar a nuestro cuerpo. Si se trata de un virus, el virus podría perder la capacidad de pegarse a las células que va a atacar. Una cosa que esté rodeada de anticuerpos normalmente llama la atención de un grupo peculiar de glóbulos blancos que se llaman macrófagos, que se encargan de destruir todo aquello que sabe mal en el organismo. Los macrófagos se activan de manera especial cuando detectan algo que ha sido rodeado por anticuerpos. Los anticuerpos entonces son herramientas fundamentales de nuestro sistema de defensa. Cuando nos vacunan contra algo, lo que hacen es enseñarle a nuestro cuerpo a fabricar anticuerpos contra ciertos tipos peculiares de proteínas que idealmente sólo se encuentran en la membrana de bacterias o de virus o de cualquier otra cosa contra la cual nos estamos vacunando. Hasta aquí vamos bien. Si usted no tiene todavía forma de desarrollar una vacuna contra coronavirus, una alternativa tosca, que a veces es efectiva y que hemos discutido en otras ocasiones, consiste, por ejemplo, en inyectarle a un caballo el virus para ver si el cuerpo del caballo reconoce al virus. Como el virus no tiene la estructura molecular apropiada para atacar a células de caballo, lo más probable es que el animal no enferme o no enferme gravemente. Además, el caballo tiene un sistema inmune muy fuerte, es un animal muy grande. Usted le inyecta una dosis relativamente pequeña de virus. Todos estos factores hacen que el caballo, si reacciona ante el virus, lo haga de manera muy efectiva, que su sistema inmune empiece a fabricar rápidamente muchos anticuerpos que se le pegan al coronavirus. Luego tome usted la sangre del caballo, la filtra lo mejor posible para quedarse hasta donde es posible con los anticuerpos anti-COVID-19 y eso se lo inyecta una persona. Esto lo venimos haciendo desde hace muchas décadas para el tratamiento de picaduras de animales venenosos, escorpiones, serpientes de distintos tipos, etc. Esta técnica no es perfecta porque es imposible purificar al 100% la sangre de caballo, por ejemplo. La sangre de cualquier organismo es una mezcla complejísima, llena de un montón, de miles y miles de sustancias diferentes y sacarlas todas menos una y en grandes cantidades es muy difícil, es casi imposible. Entonces, cuando usted toma un suero de caballo rico en anticuerpos contra veneno de crótalo, es decir, veneno de víbora de cascabel, por ejemplo, este suero anticrotálico funciona muy bien a la primera. La segunda vez que lo aplica es probable que nuestro cuerpo haya reconocido en esa cosa que usted inyectó algunas sustancias, algunas proteínas peculiares y desarrolla anticuerpos contra esas proteínas. La próxima vez que usted inyecta el suero de caballo, el sistema inmune se alarma y eso produce los síntomas de una infección, fiebre fuerte, etcétera, etcétera. Si usted insiste, puede provocar una reacción alérgica grave que puede llegar a ser incluso fatal. Es por eso que la gente que ha sido mordida por víbora de cascabel, pues de preferencia no se le debe acercar a otra a menos de 100 metros de distancia, no vaya a ser el diablo, porque el suero que funcionó la primera vez podría no funcionar la segunda vez. En el caso de una enfermedad contra COVID-19, el uso de suero tomado de animales o de personas que se han recuperado de la enfermedad se le ha considerado como una alternativa de tratamiento en todos los países del mundo. Hace poco nos preguntaban algo al respecto sobre experimentos que se hacen en México y en otros países alrededor de esta idea. La idea, como le digo, no es nueva, es una idea que tiene muchas décadas de existir y tiene severas limitaciones. Bueno, un grupo de investigadores alemán, un grupo alemán de investigadores o de investigadores alemanes, como quiere usted construir la frase, es un tema interesante para el rollo de la inteligencia artificial y del reconocimiento del lenguaje natural. Hay muchas formas diferentes, válidas, de armar una frase. Y cada una de esas frases, aunque es diferente, tiene el mismo significado. Bueno, regresando al tema. Usted puede fabricar estos anticuerpos contra COVID-19 buscando en personas que se han enfermado contra COVID-19 qué anticuerpos han sido desarrollados por sus cuerpos. No todos los anticuerpos que desarrolla una persona que se infecta de COVID-19 y sobrevive son buenos. No todos los anticuerpos, al pegársele al virus, lo inhabilitan. Algunos anticuerpos no inhabilitan al virus. Se le pegan al virus, pero no en un lugar que sea crítico para que el virus siga funcionando. Y ya le he platicado que estos anticuerpos pueden resultar contraproducentes porque el virus se rodea de anticuerpos, pero sigue activo, se lo come en macrófago y el virus destruye al macrófago. Y si eso pasa a gran escala, se que usted sin macrófagos y eso es grave, es una forma artificial reducida de SIDA. Se queda usted sin algunas de sus células de defensa. Necesita usted identificar de todos los anticuerpos que produce la gente que se enferma de COVID-19 cuáles son capaces de bloquear al virus, no solamente de pegarse al virus, sino de interferir de manera efectiva con su comportamiento. Estos investigadores identificaron más de 2.000 tipos diferentes de anticuerpos en muchas personas en todo el mundo que se han infectado por COVID-19. Lograron aislar un grupo relativamente pequeño, unas pocas docenas de anticuerpos que son especialmente efectivos para bloquear al virus. Bueno, pues este catálogo de anticuerpos, cuya fórmula química puede ser establecida con facilidad en un laboratorio, sirve de, queda en un inventario en internet y puede en principio ser consultado por fabricantes de medicamentos, por investigadores en laboratorios bien equipados, por laboratorios universitarios que estén asociados con un hospital y en principio se podrían fabricar estos anticuerpos en grandes cantidades. También esto puede servir para identificar de las personas que se recuperan de COVID-19, quienes están mejor defendidos. Y también esto puede servir para identificar qué vacunas producen los anticuerpos de mejor calidad. Hasta ahora todas las vacunas producen anticuerpos que parece que bloquean al virus, pero bueno, ¿cuáles son las mejores? Este estudio, al mismo tiempo, acaba de revelar un detalle que debe ser tomado en cuenta por las personas que están desarrollando, los equipos de investigación que están desarrollando terapias a partir de suero de caballo o de sangre de personas que se han recuperado de la enfermedad. Ahí le va. Es un tema delicado. Los anticuerpos, le decía yo, son como llaves moleculares que se le pegan a ciertas cerraduras moleculares. Puede darse el caso de que una llave que abre, cuando la llave no es muy sofisticada, que una llave que abre la chapa para la cual fue diseñada abra otra que tenga una fórmula de dientes similar. Esto lo saben muy bien los cerrajeros. Las llaves más simples a veces no pueden tener variaciones demasiado grandes en la estructura de sus dientes. Y esto a veces permite abrir chapas con llaves para las cuales no fueron diseñadas. De manera similar, de manera análoga, los anticuerpos que se le pegan con fuerza a las proteínas de SARS-CoV-2 podrían pegársele también a proteínas perfectamente válidas que se encuentran en nuestro cuerpo y que son necesarias para que funcionen algunas de nuestras células. Estos investigadores se pusieron a trabajar en ello gracias a las técnicas modernas que hay para identificar la actividad de moléculas pequeñas como los anticuerpos y encontraron algo que es potencialmente delicado, potencialmente peligroso. Resulta que algunos de los mejores anticuerpos para bloquear el funcionamiento de SARS-CoV-2 se le pegan también a células del sistema nervioso central, a las neuronas, a células de los riñones y del tracto digestivo y de otras partes del cuerpo. Así que el mismo anticuerpo que sirve para proteger al cuerpo de la infección por SARS-CoV-2 puede también producir una reacción autoinmune en la que el cuerpo comienza a destruirse a sí mismo. Esto quizá podría explicar por qué algunas personas parecen desarrollar efectos neurológicos o digestivos o de otro tipo a largo plazo. Afortunadamente esto solo sucede en la gran minoría de los casos, es una minoría muy pequeña, pero pasa. Esto podría hacerse más frecuente, las reacciones secundarias adversas a los anticuerpos, si se ponen muy de moda las terapias fáciles, relativamente sencillas, que involucran tomar sangre de personas que se han recuperado de la infección, aislar sus anticuerpos e inyectárselos a otra persona. Si usted no estudia las características específicas de estos anticuerpos, puede usted engañarse, puede usted decir, mira, esta persona se curó muy bien de SARS-CoV-2, sacó una muestra de sangre, aíslo anticuerpos, y veo que en esta mezcla de anticuerpos, en donde hay anticuerpos contra toda clase de cosas, por ejemplo, hay anticuerpos contra la difteria, porque esta persona la vacunaron contra la difteria cuando era pequeña, y anticuerpos contra el sarampión, y anticuerpos contra SARS-CoV-2, el separarlos uno por uno es imposible. Yo separo los anticuerpos, y ese paquete de anticuerpos, sé que incluye anticuerpos anti-SARS-CoV-2, que lo bloquean muy bien, pero todavía falta por checar si esos nuevos anticuerpos anti-SARS-CoV-2, no son del mismo tipo que identificó este grupo de investigadores, que se le pueden pegar, por ejemplo, a células del cerebro, porque si ese es el caso, el remedio puede resultar tan malo como la enfermedad, o incluso peor. Esto no significa que las terapias basadas en suero de caballo, o en suero de personas que se han recuperado de la enfermedad, sea inválida. Significa que es necesario agregar otra etapa de verificación en el desarrollo de estas técnicas, antes de que sea probada en seres humanos. Por otra parte, este descubrimiento puede ayudar a entender el origen de muchas enfermedades autoinmunes. El sistema inmune está trabajando continuamente, no necesita de vacunas para aprender a fabricar anticuerpos. Nuestro sistema inmune continuamente está detectando cosas que se meten en nuestro cuerpo a través del sistema respiratorio, de cortadas en la piel, a la hora de comer algo contaminado y continuamente está desarrollando anticuerpos contra esas cosas. Está incluso inventando nuevos anticuerpos. Incluso si ya tiene anticuerpos contra un cierto microorganismo, por ejemplo, tiene usted anticuerpos contra la bacteria de la difteria, se mete una bacteria de la difteria y además de que la presencia de la bacteria reactiva a las células de memoria que saben cómo fabricar anticuerpos efectivos contra el Corinebacterium diphtheriae, el nombre científico de esta bacteria, el sistema inmune por sí mismo comienza a desarrollar nuevos anticuerpos. Esto está pasando continuamente y si esto se descontrola, parece que uno de los muchos factores que puede producir un descontrol en la fabricación de anticuerpos es un nivel deficiente de vitamina D en sangre, esto podría generar un problema grave de salud, un problema autoinmune. Esto podría ayudar a entender mejor el origen de las muchas enfermedades autoinmunes que han sido identificadas por la ciencia, que van desde alergias estacionales hasta enfermedades graves como el lupus eritematoso, por poner uno de muchos ejemplos. Busca en la Wikipedia cuántas enfermedades autoinmunes existen y verá que son muchísimas y hay muchas de ellas que por mucho tiempo pensábamos que tenían otra etiología, es decir, otra causa. Ahora sabemos que son enfermedades autoinmunes. Entonces, este descubrimiento podría ayudar a entender por qué tanta enfermedad autoinmune. Si logramos identificar en las cosas con las que entramos en contacto, los químicos que nosotros hemos generado con nuestra actividad, las deficiencias en la alimentación que son muy comunes porque comemos mucho pero comemos mal o comemos poco y comemos mal, pero es raro que la gente coma lo correcto en cantidades correctas. Me refiero a la gran sociedad humana, ya hay excepciones, pero bueno. Cualquiera de todos estos factores podría ser la causa del disparo de una enfermedad autoinmune. Si logramos identificar mejor gracias a este ejemplo qué puede hacer que un anticuerpo generado por nuestro propio sistema de defensa de pronto se le empiece a pegar a nuestras propias células, de pronto podríamos encontrar respuesta a un problema de salud vastísimo y que ha ido creciendo en números a lo largo de los años, el de las enfermedades autoinmunes. Esto a su vez nos permitiría tener un control mejor sobre el funcionamiento del sistema inmune y eso a su vez nos permitiría desarrollar vacunas contra enfermedades para las cuales no se ha podido desarrollar vacunas hasta el momento cuando menos de manera efectiva como en el caso del virus del SIDA o del virus de la gripe común. En ambos casos existen, el comportamiento es muy similar, la cápside del virus, la cubierta de proteína que rodea al ácido nucleico que tiene el virus adentro cambia continuamente de estructura molecular. Por la forma en la que se hace el proceso de replicación de estos virus, con cada cierto tiempo aparecen nuevas variedades de estos virus que tienen la misma función pero que tienen una fórmula química ligeramente diferente en las proteínas de su superficie. Los anticuerpos que servían contra la versión anterior ya no sirven contra la nueva versión. Si lográramos encontrar la manera de dominar el oscuro arte de fabricar anticuerpos a voluntad podríamos enseñarle al cuerpo a desarrollar anticuerpos contra las partes de estos virus que no cambian, contra ciertas proteínas de estos virus que parece que no cambian. Si ese es el caso podríamos hacer una vacuna universal contra la gripe, hay investigación al respecto y va muy avanzada por cierto, y una vacuna 100% efectiva contra el SIDA. Ha habido varias vacunas experimentales muy sonadas que no han funcionado porque no pueden encontrar la manera de desarrollar anticuerpos que reconozcan partes del virus del SIDA que no cambian. Pero esto podría, esta situación podría cambiar de manera radical en los próximos años gracias a estos conocimientos. Entonces, en resumen, la terapia por anticuerpos obtenidos de personas que se han recuperado o anticuerpos tomados de animales como el caballo pueden servir, pero necesitan una etapa adicional de verificación que es la que acabamos de mencionar que todavía no se ha diseñado. Así que todavía no es momento de aplicar con absoluta tranquilidad terapias basadas en la sangre de personas que se han recuperado de COVID-19 o personas o terapias basadas en suero de caballo. Todavía no hay suficientes motivos para utilizar estas terapias a gran escala y el utilizarlas en este momento sin más verificación con tal de sacar algo en contra de COVID-19 puede ser peligroso. Está usted avisado porque nos han preguntado mucho con respecto a estas terapias. Y por otro lado, este nuevo conocimiento por un lado nos permite generar terapias de emergencia, las terapias basadas en la sangre de personas recuperadas que sean más efectivas que las que hay en la actualidad. Es un conocimiento muy valioso y por otro lado podría ayudarnos a resolver un viejo problema en el mundo de la salud, el problema de las enfermedades autoinmunes. Todo conocimiento obtenido en cualquier rincón de la ciencia tarde o temprano tiene aplicación en otros rincones. Este trabajo orientado a COVID-19 podría tener un enorme valor para la gente que tiene artritis reumatoide, lupus eritematoso o cualquier otra enfermedad autoinmune. Buenas noticias de nuevo. Del frente de la ciencia, de la frontera de la ciencia, si espera usted un poquito, siempre caen buenas noticias. Recuerde que la gente que trabaja en laboratorios, en centros de investigación de todo el mundo, aunque usted no lo crea, están trabajando directamente por usted, para usted y para su familia. Tenga paciencia y mientras tanto observe las indicaciones de las autoridades de salud, por favor. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales desde siempre Twitter, enrique-gannem, Facebook, enrique-gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador enrique-gannem y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.